tiene nivel macromolecular. Y el prion, como bien ha dicho Malú, es una proteína infecciosa que causa la enfermedad denominada curu, con K, curu, o comúnmente vaca loca. A ver, ¿Qué hay para ahora? A ver Malú, este, ¿Qué pregunta haces para ahora? Última acción. Probe, no se me ocurre ninguna pregunta. No se te ocurre, el examen es el domingo y no te ha puesto a pensar, ¿Qué me van a preguntar? Y si me preguntan tal cosa, responderé. A ver, Ángela. Profe, ¿Podría hacer un resumen sobre el desarrollo embrionario? Otra vez desarrollo embrionario, la semana pasada me hicimos desarrollo embrionario. ¿No? No. 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 Gracias. El domingo, ¿no han tenido seminario de biología? ¿Sí? ¿No? No, profesor. No. Acá dice, luego de la fecundación, ¿qué cosa es fecundación? Unión de gametos. Unión de gametos. ¿Cuál es el gameto femenino? El óvulo. ¿Y el masculino? ¿Esas células son haploides o diploides? Aploides. Por lo tanto, si se trata de nosotros, ¿cuántos cromosomas tiene cada uno? Veintitrés. Veintitrés. Y al unirse, ¿con cuánto sale el niño? Cuarenta y seis. Cuarenta y seis. Esto significa que la mitad de carga es paterna y la otra mitad es materna. ¿Sí? ¿Dónde ocurre la fecundación en nosotros? En una mujer, ¿dónde ocurre la fecundación? En las trompas de falopio. Y las trompas de falopio también se le llaman oviductos. Ahí ocurre la fecundación. Una vez que el huevo queda fecundado, entonces comienza el proceso de desarrollo embrionario. Y el desarrollo embrionario se le dice ontogenía. Y paso por estas etapas. Desmeditación, gastrulación y la diferenciación. En el proceso de segmentación, el huevo fecundado, llamado cigote, se convierte en mórula, la mórula en blástula, y la blástula en gástula. Cigote, mórula, blástula y gástula. Ese proceso que ocurre acá, se hace por mitosis. Entonces, la primera división que tuvimos nosotros, fue proceso de mitosis. Y ese huevo fecundado pasa a ser cigote, luego mórula, blástula y gástula. A ese proceso, se le conoce como la segmentación. Entonces, vamos a imaginar una pregunta. La segmentación, ¿es un proceso mitótico o meiótico? Mitótico. Y las células que se formen, ¿serán aploides o diploides? Aploides. Aploides. Diploides. Diploides, si ya es el huevo fecundado, es diploides. Gigote, mórula, blástula. Está multiplicándose a la célula. Una, dos, cuatro, ocho, dieciséis, treinta y dos, sesenta y cuatro, ciento veintiocho. Y se va multiplicando así. Estas nuevas células que aparecen, tienen un nombre especial, y se llaman blastómeras. Pongo acá entre paréntesis, ¿ya? Blastómeras. Las blastómeras son células diploides que aparecen durante el proceso de segmentación. Luego, viene la masturulación. Y en este proceso, se forman las capas embrionarias. ¿Cuáles son esas capas embrionarias? Ahí está. Estodermo, endodermo y mesodermo. Esa es la secuencia. Primero es el lento, luego es el lento y finalmente es el meso. Una pregunta. ¿Todos los animales tienen las tres capas? No. Hay animales que les falta, ¿qué? El mesodermo. El mesodermo. Y por esa razón, le llaman dipoblásticos. ¿Y qué animales son dipoblásticos? Los nidarios. ¿Nidarios y qué más? Los primeros, los primeros. ¿Los poríferos? Poríferos. Los poríferos inidarios son dipoblásticos. Ellos no tienen mesodermo. Luego viene la diferenciación. En esta etapa, ocurren dos cosas. La histiogénesis y la organogénesis. En este proceso, se forman, o sea, se forman tejidos. Y en este proceso, se forman órganos. O sea, tus tejidos, muscular, tejido nervioso, tejido epitelial, tus órganos, corazón, estómago, pulmón. Se forman en esta etapa. ¿Cuánto tiempo pasa de aquí a aquí? Todo esto se ha hecho en dos meses. Y si lo decimos en semanas, ¿cuántas semanas? Ocho. Ocho, porque cada mes es una semana. No estamos hablando de meses lunares. Entonces, este proceso, desde acá, desde el momento de la fecundación hasta acá, transcurren ocho semanas. Termina la octava semana, viene ya el feto. Que lo único que le faltará es crecer, madurar, hasta el día del parto. Esto es lo que pasa luego de la fecundación. El desarrollo embrionario, llamado ontogenia. Y empieza con la segmentación. Proceso que se hace por mitosis. Apareciendo nueva célula, llamada blastoplas. Y el cigote se convierte en mórula, glástula, capa. Luego viene la gasturación, se forma la capa siempre una vez. Y luego la diferenciación. Formación de tejido, formación de coro. ¿De acuerdo? Apúntenos. ¿De acuerdo? No. 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 ¿Está claro hasta aquí, Ángela? Sí, profe, gracias. Salinas, pregunta. Salinas, ¿no hay pregunta? No lo había escuchado. Sí, profe, ¿puedo hablar sobre el sistema escritor en seres humanos? Por favor. Claro, que terminen eso. Ya, profe. Me avisan para borrar, ¿no? ¿No? Gracias. 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 Bueno. Está bien. También se le llama así. Pero se le dice blasto sisto en humanos. En animales se le dice blästula pero en humanos se le dice blasto sisto. si le dice blasto sisto tiene esta forma como una elota y observan que acá hay un grupo de células. y ese grupo de células se llama así el embrioblasto macizo de células ese embrioblasto se convierte en el embrión y el embrión se convierte en el feto y este grupo de células menos cantidad ese es el trofoblasto y el trofoblasto va a formar a la placenta primero forma el corión y el corión forma la placenta es una secuencia pero en general lo hablamos del placenta y ese es un hueco y este hueco se llama el blastocele ¿qué cosa es el blastocele? la primera cavidad embrionaria ese blastocele con el tiempo se llena de líquido amniótico ¿tú has escuchado el líquido amniótico? y dentro de ese líquido ¿quién está flotando? el feto el feto el feto entonces todos los embriones y los fetos están protegidos por un líquido llamado líquido amniótico y ese líquido y ese líquido está en este espacio y este espacio esta cavidad se llama blastocele atención con el blastocele porque es la primera cavidad embrionaria y este trofoblasto se convertirá en placenta y el embrioblasto se convertirá en el embrión interesante ¿no? todo esto mira mira la forma que tuvimos al principio es increíble ¿no? y que las células poco a poco vayan modificándose ahí hay células madre cada célula madre se encarga de formar células del hueso células del músculo células del hígado células del riñón células de los ovarios células de los ojos células del diente etcétera ¿cómo es posible eso? ah porque eso está programado es increíble las células madre llamadas también células totipotenciales pues no te olvides estas partes blasto y los blastocitos tienen entroblasto trofoblasto y la primera cámara llamada blastocel apuntamiento apuntamiento etcétera está la primera cámara es que será es muy importante que lo que se ve tiene una cámara es muy importante era que la cámara es muy importante lo que nos hace lo que se ha es muy importante el día lo que ha Gracias. 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 Vamos a ver el aparato urinario o sistema esquerdón. Bueno, esto es más o menos como se ve en nosotros. Por supuesto que yo he puesto un riñón nada más. Este es un riñón. ¿Qué sería esto? La vejiga. Recuerda que la vejiga es una bolsa donde se retiene temporalmente la orina. Esta se llama ureter y esta se llama ureter. Ureter, vejiga y ureter. Y esta de acá es la pelvis. Hola, dime una cosa, Alexandra. ¿Cuántos ureteres hay? ¿Cuántos ureteres hay? Salinas, Alexandra. ¿Cuántos ureteres hay? Hay dos. ¿Cómo? Dos. Hay dos, pues. Hay dos. Dos ureteres que llegan a la vejiga y la uretra que sale de la vejiga. Entonces, ¿significa? Le decimos la vejiga tres huequitos. Un huequito que lace este ureter y otro huequito que lace el otro ureter. Aquí están los huequitos, supongamos. Y este otro huequito que lace el otro. ¿Te das cuenta que forma un triángulo? El trigono vesical. El trigono vesical que se encuentra en la vejiga se le llama trigono porque tiene tres perforaciones. Dos de las de los ureteres y una de la ureta. Recuerden una cosa, que los ureteres llegan por la parte posterior. No llegan por arriba, sino por la parte posterior se introducen. Y la ureta sale y eso se llama el trigono vesical. Pero el riñón tiene una parte básica, una parte fundamental. ¿Recuerda cómo se llama? El nefro. La unidad principal del riñón. Este nefro. Tienen dos partes. ¿Qué es? El CM. ¿Alguien sabe que el CM no es Carlos Mostacero? ¿Qué es el CM? El corpúsculo de Maltilli. El corpúsculo de Maltilli. El corpúsculo de Maltilli. Y este corpúsculo de Maltilli tiene dos partes. Tienen el glomerulo renal y la cápsula de Bachmann. Y la porción tubular se llama porción tubular porque está formado por túbulos. ¿Cuáles son esos túbulos? Ahí están los túbulos. Túbulo contorneado proximal, asa de Henley, túbulo contorneado distal, y el túbulo colector. Notarás que la porción tubular, en la porción tubular no es terrestre. Glomerulo renal y cápsula de Bachmann pertenecen al corpúsculo de Maltilli. Entonces, todo esto fue la unidad básica de nuestros riñones. Un año Lagraria dijo, no es parte de la porción tubular del nefrón. Entonces, acá tienen las que no son vacuos. El glomerulo renal y la cápsula de Bachmann. Otro año Lagraria dijo, cuando la orina sale de los riñones, ¿qué rutas continúa? ¿Qué rutas? Entre renal, ureteris, vequina y ureca. Solo recordarles que la uretra masculina tiene doble función, el vía urinaria y también vía espermática. Preguntas. Apuntalo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 ¿Listos? ¿Puedo borrar? Avísenme. Sí, profe. Gracias. 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 observado a través del microscópico. Parece una lombriz. Pero tiene partes que tú ya debes reconocer. ¿Qué cosa es algo? No sé de quién. Ah, ¿sabes quién? Estuvo contorneado proximal. Estuvo contorneado proximal. Estuvo contorneado distante. Distante. Y estuvo contorneado. Estuvo lo colector. Estuvo lo colector. Estuvo lo y cm es el corpúsculo de malpilla. Yo he trazado una línea acá, una línea, para que veas esta parte y esta parte. Esta es la corteza, ¿no? Renal. Y esta parte es la mínima. Imagínate que la pizarra es el riñón. Hay una parte que está hacia afuera, eso se llama corteza renal, y la otra parte que está metida es la parte interior, eso se llama médula renal. ¿Qué hay en la médula renal? En la médula renal, ¿qué encuentro? Asa de Hengle, el tubulo colector. En la corteza, ¿qué encuentro? El corpúsculo de mantillo, el tubulo contorneado proximal, y el tubulo contorneado distante. En un examen, la agraria dijo, no pertenece a la corteza renal. La pregunta completa es así, ¿qué porción del nefrón no pertenece a la corteza renal? La que no pertenece a la corteza es esta. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Uno por ciento. Solamente uno por ciento me convierte en orina. El noventa y cuando hablamos de orina, hablamos de acá. A partir del tubulo colector. Una vez que llega la orina ya pasa la piel del renal, los ureteres, la vejiga, y luego sale por la uretra. Pero con cuidado, ¿ya? Esto es corpúsculo de mantillo. Eh el glomerulo renal y la cápsula de bobo. El tubulo contorneado proximal, el tubulo contorneado distal, el asa de Hengle, el tubulo contorneado. La luna y la corteza. Bologna, la luna y la Gracias. Bien. Gracias. 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 Levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo, tomo un buen desayuno y voy a chambiar. Después me voy a la clase, a reunirme con los alumnos, solo encuentro pantalla y nada más. A la hora de la... Me levanto y no hago más nada. Vete, vaya. Por ti puedo vivir del amor, tal y en toda la guagua que yo esperaba. Avancemos otro punto, a ver, ¿quién quiere otro punto? Bueno, ¿quién de los que están en pantalla? Por supuesto, ¿no? Bueno. Nada, no preguntan nada, como siempre. T know que es. ¿Por qué? T去. Gracias. 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 Vamos a recordar esto que que preguntan en el examen, no siempre, por supuesto, pero que muy pocos de ustedes hacen la pregunta. Ustedes son recurrentes en lo mismo, ¿no? Ustedes ven una evolución genética. Sí, pero hay cosas en el examen que que hay que recordarla, sí o sí, esto, por ejemplo. Pero yo no sé qué es esto, pero algo podemos recordar. Vamos a ver. Yo te voy a dar un punto de partida y tú dime de qué estamos hablando. Este es un grano de polen. Estos son granos de polen. Este es un polen al microscopio. Es un núcleo vegetativo y es un núcleo generatriz. Del núcleo vegetativo se forma el tubo polínico y del núcleo generativo se forman dos anterosolos. ¿Cómo se dice la división del núcleo? Cariosinesis. Cariosinesis. Entonces, acá hago una cariosinesis. Y producto de la cariosinesis del núcleo generatriz aparecen dos anterosolos. Y estos anterosolos son gametos. Por lo tanto, los gametos anterosolos se han formado por cariosinesis a partir del núcleo generatriz. Y ese núcleo ¿qué pertenece? Pertenece al grano de polen. Eso quiere decir que el grano de polen es el gametofito. ¿Por qué le dicen gametofito? Porque es la estructura vegetal que forman los gametos. Y esos granitos de polen aplodes, ojo, aplodes, ¿de dónde se forman? En el saco polínico que es diploide. O sea, si una célula diploide luego se convierte en atlóide, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha habido? O sea, ¿y qué se forma? Se forman los granos de polen. A ese proceso que ocurre acá en el saco, ¿pero el saco a quién pertenece? A esta cosa. ¿Qué es el estambre? ¿Qué es el estambre? El órgano reproductor masculino de las angiospermas. ¿Qué son angiospermas? Plantas con flores. Plantas con flores. Plantas que tienen flores. Y el órgano masculino se llama estambre, más o menos así. Y dentro del estambre está el saco polínico, que ya viene un proceso de visiones meióticas para formar el grano de polen, y aquí está el grano de polen en el microcopio. El núcleo vegetativo origina el tubo polínico. Ese tubo transporta a los anterozoides para que ocurra la fecundación. Pero fíjate bien, el núcleo polínico se ha formado en el núcleo vegetativo. ¿Algún núcleo pertenece a esto? ¿Algún no lo pone? Esta es una versión resumida de lo que nosotros llamamos la microsporogénesis. En la microsporogénesis, primero hay mitosis, luego hay meiosis, y luego hay cariosinesis. Primero una división mitótica, luego una división meiótica, luego una cariosinesis. Si este diploide, si este diploide ha venido de una mitosis, si este diploide ha venido de una meiosis. Esto es una versión resumida de la microsporogénesis. Ese evento ocurre acá. Y el saco pertenece al estambre. ¿Qué es el estambre? El órgano masculino de las angiospermas. Bueno, debes recordar que el grano de polen parece una pelotita de tenis, pero en miniatura. Microscópica. Tiene dos capas, acá lo puedes ver. Una membrana externa, llamada exina, y una membrana interna, llamada intina. De la intina, señores, se prolonga el tubo polínico. Se estira, se va estirando. Para que pueda este tubito transportar a los dos angiospermas. Entonces, eso es microsporogénesis. A ver, toma nota. Gracias. 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 ¿Cómo se llaman las plantas avasculares? ¿O cuáles son, mejor dicho, las plantas avasculares? Las briofitas. Las briofitas. Briofitas. ¿Y las principales briofitas cuáles son? Musgos. 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 ¿Los musgos tienen semilla o tienen esporas? Esporas. Tienen esporas. Tienen esporas. Como poseen esporas, se le dice esporofitas. ¿Y las esporas son haploides o diploides? Son haploides. Aploides. Aploides. Nunca he visto la cara completa de Ángela. Solamente la mitad. Ojos para arriba nomás. Entonces, cuando la vea, ¿cómo lo voy a reconocer? Tiene que taparse de la mitad del carro y verlo en los ojos, ¿no? Es que están mis hermanos, profe. Ah, ya. Jejeje. ¿Puedo borrar? Avísenme. Aplausos. Fe Profe, esta reproducción es asexual, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál es? De los ángeles perma No, Rodrigo Todas las plantas hacen alternancia de generaciones Hay una etapa sexual y otra etapa sexual ¿No te acuerdas de eso? Ya Sí, sí, ya me acordé ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? de manera breve ya usted conoce los datos esto que ves acá es una representación de la reproducción en plantas dos fases N haploide 2N diploide a la diploide también se le dice gametofítica y a la diploide también se le dice es pornfítica ¿cuál es sexual y cuál es asexual? ¿este es sexual o asexual? sexual obviamente es sexual porque si dice gametofítica hay gametos entonces esta etapa es sexual y esta etapa es asexual ¿cómo ves en ese reloj? imagínate un reloj biológico ¿dónde pasa más tiempo? acá ¿en qué año lo tiene? N N yo digo que esta es fase dominante dominante esta es la fase dominante algunos también le dicen o independiente fase fase dominante o fase independiente muy bien como ves hay dos fases aploide y diploide pero en este caso la fase dominante es la fase sexual ¿esto es propio de qué plantas? ¿vasculares o vasculares? vasculares 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 y como tú has dicho bien briofitas briofitas por excelencia modos esto es en planta ¿de plantas vasculares cómo es? es al revés entonces quiere decir que si el examen habla de plantas vasculares ¿cuál es la fase dominante? ¿es porofítica? porofítica eso se llama alternancia de generaciones y consta de dos fases aploide y diploide y en todas las plantas ocurre eso cuando nosotros hemos hablado de la formación del grano de polen esa es la fase sexual porque ahí hay gametos entonces estamos hablando de presencia negra ¿está pronto? ¿está pronto? ¿está pronto? ¿está pronto? ¿está pronto? Gracias. Y para allá, guamira. Yo soy el cantante que te he venido a expresar lo mejor del repertorio. Y para allá, guamira. Yo soy el cantante que te he venido a expresar lo mejor del repertorio. Hoy te dedico a mejores pregones. Canta, si quieres cantar, baila. Si quieres bailar, mami, hoy te dedico a mejores pregones. Gracias. 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 Vamos a recordar acá para que usted asocie. A, B, C, D, A, F, A, he puesto seis alternativas. Acá tengo que asociar la función y el organelo con que se relaciona. O sea, ¿qué organelo citoplasmático hace tal o cual función? Pero antes de hacer eso, una pregunta. ¿Qué organelo es propio de las plantas? El glioxisomas. El glioxisomas. 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 ¿Y por qué no pongo cloroplastos? Porque hay cloroplastos también en las algas y las algas no son plantas. ¿Las algas de qué reino son? Protista. 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 ¿Y qué organelo es propio de las células animales? Los lisosomas. 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 Muy bien. Dime un organelo que compartan todas las células. Procariotas y eucariotas. Ribosomas. Ribosomas. Todas las células, procariotas, plantas, animales, hongos, algas. Todos ellos tienen ribosomas. ¿Bien? Entonces, chicos. División celular, traducción, detoxificaciones, autólisis, secreciones y generan aterro. Tú tienes que asociar con estos órganos. Partículo endoplasmático, ribosoma, lisosomas, entrosomas, cloroplasto y golgizoma. A ver. El A con el 1, el 1 con el A. No sé. A ver, dime tú. Vamos a dar la respuesta. División celular. ¿Con cuál? Centrosoma. 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 Entonces, ponga 3. Y el 3 es el centrosoma. Y durante la división celular, que puede ser mitosis o puede ser medios, ya sabes tú eso, se formará el uso acromático. Traducción. Regosoma. 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 En la traducción, ¿qué se forma? Un polifepido. Proteína. Proteína. Y para formar una proteína, ¿cuántos aminoácidos diferentes se necesitan? Veinte. 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 ¿Cuántos codones? Sesenta y cuatro. Sesenta y cuatro. No. Porque hay tres de stop. Sí, sí. Detoxificación. Retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático. Recuerden que el retículo endoplasmático está bien dicho. Así tú quieres decir liso, mejor. La palabra detoxificar significa neutralizar toxinas. ¿Cómo lo hace el retículo? Transformando las moléculas hidro, perdón, liposolubles en hidrosolubles. Porque de otra manera no lo puedo eliminar. Cuando nosotros botamos tóxicos, lo botamos por la orina. Pero cuando se botan por la orina, son moléculas hidrosolubles. Las liposolubles yo no lo puedo botar por la orina. Yo no boto aceite cuando orino. Entonces, ¿qué te ocurre? Que las moléculas liposolubles, el retículo lo convierte en hidrosolubles. Y de esa manera sí. Autólisis. ¿Lisosomas? Lisosomas, el número cuatro. La autólisis es la autodestrucción. Hay otra palabra que se dice autofagia. Recuerda tú que el lisosoma hace la digestión de partículas que la célula consume. Pero también hace autólisis, autodestrucción. Por ejemplo, imagínate un sapo cuando es renacuajo. Tiene cola. Pero conforme crece, la cola desaparece. ¿Qué pasó? Entonces, el renacuajo se alimenta de su colica. Eso se llama autólisis o autofagia. Y es por eso que los sapos ya no tienen cola. Porque sirvió de reserva de alimentos. ¿Decreción? Golgisomas. 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 ¿Qué cosa es el golgisoma? Golgisomas. El aparato. El aparato de Golgis. El aparato de Golgis. Recuerda que el aparato de Golgis recibe todos los productos del retículo endoplasmático. Liso y ruboso. El liso le manda lípidos y el ruboso le manda proteínas. Y dentro del aparato de Golgis son modificadas. Y luego son secretadas. Genera ATP. ¿Quién genera ATP en la célula? La mitocondria. ¿Mitocondria? ¿El cloroplasto? ¿El cloroplasto? ¿El cloroplasto? ¿Esto no tiene que ver con la fotosíntesis? Sí. Pero la fotosíntesis tiene dos fases. La fase lumínica. ¿Y la fase lumínica qué produce? ATP. ATP. Nauch. ¿Cuántos Nauch? Doce. Doce. ¿Cuántos ATP? Dieciocho. Dieciocho. O sea, tenemos dos organelos que generan ATP. Mitocondrias, que genera un montón, treinta y seis. Y cloroplasto, que genera dieciocho. En la fase lumínica. Pues ahí vienen. Recordando algunos organelos. Con sus funciones. Apunta. En el álbum de mi vida hay una página escondida que no quiero ni querer. En el álbum de mi vida lo suéten shallen. Y cortando algunos álbum. Y cortando algunos álbumes que gomanunas en esa altura. Y cortando algunos álbumes. Paquillosa de en la otra posición. Cuando me ponen a la cosa closer. Los álbumes que aumentan el núcleo delittede. En esa relación. Gracias. Escucho. Gracias. 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 Repasemos entonces lo que usted no se acuerda, la megas porogénesis, mega y grande, también se le dice macro, todo este evento ocurre acá, en el pistilo, y el pistilo es el órgano reproductor femenino de anquiospermas, dentro del pistilo hay una especie de paleta llamada rudimento seminal. Ese rudimento es diploide, y es ahí donde ocurre la macrosporogénesis. La microporogénesis ocurre en el saco polínico, pero la macrosporogénesis ocurre en el rudimento, aquí se forma el saco embrionario, diploide, si este es diploide proviene de una mitosis, y si este es diploide proviene de una qué? Meiosis. Meiosis. Meiosis, ahora meiosis, ahora cacés, ¿qué es cacés? Cinesis. Cinesis. Y producto de esas tres cariocinesis, este es un saco, se forman ocho núcleos, acá están los ocho núcleos. ¿Qué sombreado es más importante? Es este. A ver, vamos a ver si ustedes se acuerdan los ocho núcleos. Acá hay tres qué? Tres qué? Antípodas. Antípodas. Tres antípodas. Dos qué? Dos cuerpos polares. Dos núcleos polares. ¿Esto qué es? La ósfera. La ósfera. ¿Y esto qué son? Sí, sinérgicas. Dos sinérgicas, una ósfera, dos núcleos polares, y tres antípodas. ¿Cuál es el gato acá? La ósfera. La ósfera. Este y acá, este y acá, es la ósfera. También llamada ovocelvia. O sea, es lo mismo que digas ósfera, o también que digas ovocelula, es lo mismo. Y esa ósfera está junto a las dos silérgicas. Estos son los dos polares, y estas son las tres antípodas. ¿Cuántos aterozoides hay? Hay dos. Uno se une a quién? A la ósfera. El otro, ¿a quién se une? A los núcleos polares. A los núcleos polares. Acá están los núcleos polares. Estos son antípodas. Estos son los núcleos polares. Estos son los núcleos polares. La ósfera y los núcleos polares son los que van a ser fecundados. Y estos ocho prominen de tres transinesis ocurren en el interior del sacro embrionario. Y el sacro embrionario se formó por meiosis. ¿Dónde se formó? En el rudimento. ¿Y el rudimento a quién pertenece? Al pistilo. ¿Esto qué es? El órgano reproductor femenino. ¿Puedo celebrar un inquietino? ¿No, abuelos? Ven. ¿Puedo celebrar un presidencyon? ¿De acuerdo? Gracias. 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 ¿A quién pertenece? ¿No saben? Pertenece al ganso. El ganso dijo, venganza. Y tuvieron gansitos. Cultura general, chicos, ¿no? Ustedes están mal, ¿no? ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? Me queda cinco minutos. Vamos a hacer preguntas, preguntas y respuestas, ¿ya? Preguntas y respuestas. Vamos a ver. La pared celular es exclusiva de células eucariotas, ¿verdadero o falso? ¿Sí? Falso. Falso. ¿Por qué es falso? ¿Las procarietas tienen pared celular? Sí. ¿Por qué? Con duda, dicen. Con duda. Claro que sí. Las bacterias tienen pared. Y la pared y la pared de las bacterias, ¿qué tienen en su pared? ¿Qué compuesto químico? Pseudomureína. Pseudomureína. Pseudomureína es para las arqueobacterias. ¿Para las ceobacterias? Mureína. Mureína. ¿Qué otro nombre tiene la mureína? Péptido glucano. Péptido glucano. ¿Qué otro nombre tiene la ribocima? Peptidil transferasa. Peptidil transferasa. La peptidil transferasa, ¿qué función tiene? Trans. Es ARN catalítica. ¿Qué función tiene la peptidil transferasa? Unir aminoácidos. Claro. Participa en la unión de los aminoácidos. ¿Con qué enlace? Peptídico. Peptídico. Por eso es un nombre de peptidil, porque permite la formación de los enlaces peptídicos. Una proteína de estructura terciaria. ¿Qué enlace lo estabiliza? Sulfúrico. El enlace disulfuro. ¿Cuál es la primera cavidad embrionaria? El ectodermo. Primera cavidad. No he dicho primera capa. Ay, ya, este. Tengo que ahorcarlo, ¿sabes? El blastocele. ¿Blasto qué? Blastocele. Blastocele. El término cele es hueco, cámara, blastocele. Hemoscele. ¿Quién tiene hemoscele? 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 Artrópodos. Los artrópodos. El hemocel es una laguna. Laguna sanguínea que pertenece a moluscos y artrópodos. ¿Esos animales tienen circulación abierta o cerrada? Abierta. Abierta. ¿Por qué es abierta la circulación? Porque carece de capilares. Carece de capilares. Carecen de vasos sanguíneos. La segmentación. ¿Se hace por mitosis o meiosis? Por mitosis. ¿Y qué se forma primero? La morula. Morula. ¿Y luego? La blástula. La blástula. La blástula. La blástula. Dime un animal que no tenga mesodermo. Las esponjas. ¿Los qué? No te escuché, Ana Paula. ¿Los poríferos? Los poríferos que son las esponjas. ¿Quién deja la orina? ¿Quién saca la orina? ¿Quién saca la orina al exterior? ¿Quién saca la orina al interior? Uretera. ¿Ureteres? La uretera. La uretera. 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 Los ureteres lo dejan en la vejiga. ¿Qué parte del nefron no es parte de la corteza renal? La cápsula de Bowman. Y ese. El asa de Henle. Asa. Y el tubulo conductor. O bien, asa de Henle y tubulo con lector. Eso no es parte de la corteza. En la corteza está el corpúsculo de Malti y el tubulo contenido aproximado y el tubulo contenido distal. ¿Cuál es el primer paso para formar orina? Filtración. La deshidratación. ¿Te acuerdas cuánto se filtra en total? ¿Cuánto es el volumen de filtrado? 180 litros. 180 litros. Y de eso, ¿cuánto se convierte en orina? Uno por ciento. Solo uno por ciento. ¿Qué animales tienen protonefridios? Los platelmintos. Platelmintos. ¿Y qué son platelmintos? Usanos planos. Usanos planos. Usanos planos. Usanos planos. Usanos planos. El oxyuro. Planario. Las tenias. Planarias y tenias. Entre planarias y tenias. ¿Quién no tiene sistema digestivo? La tenia. La tenia. 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 Ya no tiene. En las pináceas. Pináceas son los pinos. Y los pinos son plantas, si es que no sabes. En las pináceas, ¿cuál es la fase dominante de la alternancia? Perdón, no escuché. ¿Sexual o asexual? Asexual. La sexual. ¿Y qué otro nombre tiene la asexual? Profítica. Profítica. Es porofítica. ¿Aploide o diploide? Diploide. Diploide. No te olvides que las pináceas, como los pinos, son gimnospermas. Y las gimnospermas, a diferencia de las angiospermas, ¿qué es lo que no tienen? Semillas cubiertas. ¿Qué es lo que no tienen? Fruto. Muy bien. ¿Qué más? Flores, flores. Flores. No tienen flores, no tienen fruto. Semillas sí tienen. No importa si están libres o cubiertas, eso no importa. Tienen semillas. Lo que no tienen son flores y fruto. ¿Qué tipo de células blancas producen anticuerpos? un linfocito linfocitos linfocitos B o B 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 de bueno B de bueno y cuando tú dices cuál es la célula en la sangre que hace la coagulación los tromblos las plaquetas las plaquetas y las plaquetas también se le dice trombo ¿qué? trombocitos trombocitos plaquetas o trombocitos ¿son células las plaquetas? no ¿qué son? restos celulares restos celulares las plaquetas son restos celulares finalmente vamos a terminar haciendo nombres importantes a ver yo digo el nombre tú me dices qué rama es la biología a ver vamos por la más fácil genética perdón pero ya me equivoqué ya me equivoqué Gregorio Mendel genética genética ahora sí lineo taxonomía taxonomía Ernest Hackel eco ecología ecología pues ¿cuál es el núcleo de la ecología? la población población el ecosistema Ana Paula ¿cuál población? el ecosistema ya este esto no saben Jan Batista Lamar no he dicho Jan Kama Jan Lamar evolución evolución sí pero ¿qué teoría? este no no es sucio y desuso tiene otro nombre teoría de Lamar sí pues ¿cómo se llama la teoría de Lamar? teoría de Lamar caracteres adquiridos no te olvides que Lamar habló del uso y desuso y creo que habló del cuello de la tortuga o cuello del chancho no me acuerdo de la girafa este nombre no saben Oparín teoría de la vida origen de la vida ¿cómo se llama la teoría de Oparín? origen espontáneo teoría quimiosintética se dan cuenta que lo más simple se equivocan ¿por qué? porque ustedes insisten hasta hoy en ver todo lo complicado y lo más fácil que viene en el examen se olvida lo que yo estoy haciendo es repetir las preguntas que ha habido en el transcurso de este tiempo en la agraria y se dan cuenta por qué se equivocan porque ustedes están enfrascados en ver lo más complicado y lo más fácil no lo ves y se te olvida ya esta no saben Waxon y Crip ADN pero ¿qué quiere decir ADN? ¿qué? ¿qué? ellos no descubrieron el ADN ¿qué? ellos presentaron el modelo ¿de qué? la doble hélice el modelo de la doble hélice Waxon y Crip ya última Singer Nicholson la teoría ¿cuál teoría? Singer Nicholson ¿cuál teoría? ¿no, Paula? modelo de membrana ¿cómo se llamó ese modelo? un psycho fluido un psycho fluido un psycho fluido Robert Hooke padre de la citología padre de la célula Antonio Bragg huevo las ecoregiones ecoregiones ¿cuántas según el doctor Bragg huevo? ¿cuántas ecoregiones? once once por si acaso se llamaba así Antonio Bragg huevo no, no estoy inventando once ecoregiones ¿cuál es la sexta ecoregión? bueno, es cierto es cierto miren, qué fácil, ahí se olvida la sexta ecoregión la sexta ecoregión es la serranía esteparia eso es mnemotecnia tienes que aprenderte la sexta es la serranía esteparia y después de la sexta viene la séptima ¿cuál es la séptima? la puna la puna, la más alto ¿y a cuál se le llama Omagua? Selva Baja Selva Baja ¿y en qué ecoregión se desarrollaron culturas prehispánicas? al desierto vamos a mandarle a Lejrander se llama bosque seco ecuatorial que queda en los cuatro departamentos del norte Tumbes, Piura, Lampalleca y La Libertad la última ¿quién propuso la teoría de la biogénesis? Aristóteles Aristóteles Reddy muy bien André Francesco Reddy Aristóteles propuso generación espontánea pero Reddy propuso biogénesis ahora ¿quién comprobó la teoría de Reddy? Pasteur Luis Pasteur por eso que hablamos del mecanismo de pasteurización en honor a este señor francés de Francia Luis Pasteur por eso que hay bebidas pasteurizadas si te digo ya este ya supongo que sabes a ver ¿quién propuso la teoría? no, no mejor digo el nombre ¿qué teoría propuso Dohamsky? la teoría neodarwinista el neodarwinista ¿no? neodarwinismo se le llama que la selección natural hay que agregarle la recombinación la genética y las mutaciones Dohamsky muy bien última ya y así esta no sabe ya muere ¿quién es el padre de la biología? Aristóteles 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 muy bien muy bien ay se nos fue la hora bien chicos nos quedaremos por el jueves creo que es la última a ver si no sé si jueves hay clase no creo y hay hasta el tercer ah si hay clases ya hay profe a ver si el jueves ya tienen listas sus sus preguntas últimas y si arreglan su cámara porque el domingo ah una cosita ha salido en RPP en el comercio los días que no va a haber luz en Lima presten atención a eso revisen hay programadas fechas que no va a haber luz por ejemplo donde yo vivo Pueblo Libre el jueves no hay luz vean si el domingo por tu zona hay luz si no hay luz haz tus arreglos para que te vayas no sé al cerro a la casa de tu tío no sé ahí donde haya luz mira que te estamos avisando ha salido programación de que se va a cortar la luz en esta semana mira ahí si te toca en tu zona para que tomen las precauciones ¿dónde bebes tú este Ángela ¿en qué zona? Santanita Manzanita ¿dónde queda Manzanita? no lo conozco Santanita Ah Santanita Manzanita te coche ahí checa no vaya a ser que el domingo no haya luz ahí en Manzanita ya fuiste muy bien jueves gracias profe chau nos vemos chicos chau gracias gracias gracias